Soldados y miembros de la Guardia Nacional detuvieron a un grupo de personas migrantes centroamericanas cuando intentaban cruzar la frontera para alcanzar territorio estadounidense. Sonia Hernández, alcaldesa de Suchiate, en Chiapas, aseguró que desde que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció el despliegue de la Guardia Nacional, se ha reducido el cruce de personas migrantes irregulares en un 85% y que unos 20 mil centroamericanos se han quedado a trabajar y a vivir en la zona al no poder continuar su recorrido hacia los Estados Unidos. Y vamos a los Estados Unidos.